El Peronismo Porteño Está en línea de sucesión también en la legislatura porteña Por la buena elección que se hizo Y vamos a hablar, primero la saludamos ¿Cómo estás Camila? Un gusto hablar con vos Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando y oyentas Y bueno, buenas tardes Susana, Adrián Y bueno, gracias por la comunicación Lo histórica me hace sentir que soy una señora adulta Pero está bien Hay que hacerse cargo Usted es una niña, pero ya es histórica Empezó de muy chica Aclará, aclaremos Todo cierra el círculo completamente Y en este programa de Radio Rebelde Que te agradecemos este tiempo que le dedicas Es el último que tenemos Donde podemos hablar de política Antes de las próximas elecciones Porque ya tenemos un programa más Antes de las próximas elecciones Pero ya vamos a estar en veda Vamos a tener que hablar de los pajaritos De la primavera De otras cosas Así que hoy queremos hablar con vos Como militante peronista Que nos digas ¿Por qué el pueblo argentino El 19 de noviembre Tiene que votar por Sergio Massa Y no por Javier Milei? Que son las únicas dos opciones Porque acá también hubo quien quiso distraer Quiso generar lío Estaban en alguna entrevista Y le hablaban de los candidatos a diputados Cuando los candidatos a diputados ya están ¿No? Lo querían Querían demonizarlo a Massa Pegándole por elevación a Máximo Kirchner Y Máximo Kirchner ya es diputado Votes a lo que votes El 19 ya es diputado Digo, si querés ir por el lado del odio No va tampoco Pero bueno ¿Por qué querida compañera Camila García El pueblo argentino tiene que votar por Massa El 19 y no por Javier Milei? Bueno Yo creo que durante todo este tiempo El pueblo argentino está entendiendo Más que nunca Y más que siempre diría yo El cuidado que tenemos que tener De nuestra democracia ¿No? Casualmente A 40 años de democracia Se da la elección Más paradigmática De nuestra historia reciente ¿No? Digo Tenemos por un lado Un proyecto de país Digo Con propuestas Con un montón de Lineamientos y planificación De políticas públicas Y demás Que digo Uno puede o no Estar de acuerdo En un montón de cuestiones Y cosas Pero De un lado Hay un proyecto político Y que es un proyecto democrático Y del otro lado Tenemos Un candidato a presidente Que en Numerosas ocasiones Y abiertamente Ha dicho Que Una serie de propuestas Que poco tienen que ver Con el consenso democrático Que nosotros Estamos pregonando Desde hace 40 años Hasta hoy Ininterrumpidamente ¿No? Con un montón de propuestas Que lo que hacen Es obviamente La legitimación De la pobreza De la indigencia Que el laburante No tenga posibilidad De salir adelante Porque De lo que se trata Los proyectos políticos Es que tienen que representar Y para representar Tienen que proponer Y para proponer Tienen que ganarse los votos Pero siempre En el marco De un consenso democrático Creo que Javier Milley Hoy está Muy lejos De representar La democracia Los consensos democráticos Y el respeto A nuestra sociedad En los valores Que nosotros Siempre Venimos pregonando Y que ya No tienen que ver Con una cuestión Partidaria Esos valores ¿No? Digo La venta de órganos Que propone Javier Milley Como llevar Esta cuestión A el mercado A la apertura De mercado O mismo La liberación De los genocidas O mismo La dolarización Que son como Los puntos más fuertes De su propuesta Que él por hoy No las está diciendo Abiertamente Porque quiere ganar Un voto más Conservador Me parece que Son propuestas Que sí se van A llevar adelante Y que no necesitan El consenso De ningún otro Actor institucional Democrático De la política Para que sea llevado Adelante Solo con La decisión Política de él Todas esas cuestiones Pueden comenzar A aplicarse Incluso Un plan De represión Sistemática Hacia todos Los trabajadores Y trabajadoras Y a todos Los sectores De la sociedad Argentina Que quieran Manifestarse En contra De sus ideas Y de hecho Eso ya se está Planificando Porque no en vano Quieren la liberación De los genocidas Porque son Esos mismos genocidas Que quieren sacar A la calle Para reprimir A nuestra sociedad Y a nuestro pueblo Argentino Y me parece Que el 19 de diciembre Lo que está en juego Son justamente Ese consenso democrático Podemos sentarnos Podemos discutir ideas Podemos no estar de acuerdo Podemos tener diferentes planes Proyectos Y demás Pero hay ciertos valores Y ciertos consensos De la sociedad Argentina Que no pueden romperse Luego de 40 años De democracia Y que por más enojo Que se tenga Por más enojo Que se tenga Con la política Porque también Hay una ausencia De representación Por parte De la política En muchos aspectos Para la sociedad Argentina Eso no significa Que haya que dinamitar Esos consensos democráticos Que tanta sangre Sudor y lágrimas Nos costó Al pueblo argentino Camila Bueno La compañera Camila García Además De 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 su actuación A nivel nacional También tiene Una profunda actuación A nivel ciudad de Buenos Aires ¿Qué perspectivas Tenemos En la ciudad de Buenos Aires Con El Macri Morocho Que tenemos ahora De De gobierno Que va Nos sacamos de encima El inútil de la reta Y Nos compramos A otro inútil Por lo menos Primo del otro inútil No sé Qué tanto será este Ya el tiempo lo dirá Los pueblos tienen Los gobernantes Que se merecen Y parece que los porteños Nos merecemos A otro Macri Después de haber fracasado En el anterior ¿Qué perspectivas hay Desde el peronismo? No sé Yo creo que Me parece que Primero Jorge Macri Fue un muy mal candidato Muy mal candidato Una muy mala campaña Y creo que La gente En realidad Es que Bueno Evidentemente No fue suficiente Pero creo que Vamos en un camino Mediante el cual El porteño y la porteña Se está dando cuenta De que Por parte del proyecto Macri Está dando 16 años De hegemonía No le está brindando Las soluciones Que necesita Para vivir En una ciudad Que sea más humana Más inclusiva Vuelvo a repetir Va más allá De lo partidario Sino que Cuando uno sale a la calle Y le muestra propuestas A los vecinos Con las problemáticas Que nos incluyen A todos Como nosotros también Como candidatos Y como políticos Que no podemos alquilar Que no podemos comprar Un departamento Que no podemos salir Que ganamos poca plata Que no tenemos Dónde llevar A nuestros hijos Al jardín La salud mental Otro gran tema El cual el Estado Tiene que estar presente Y la ciudad no estuvo El desarrollo productivo De la ciudad El tema De la sustentabilidad ¿No? Son todos temas Que el macrismo Lo único que hace En esta ciudad Son negocios Inmobiliarios Para unos pocos ¿No? Torre de 450 metros Que tiene proyectadas A las que solo puede acceder El 1% De la población argentina Que no son Para los porteños Las porteñas Con lo cual Nosotros metimos en agenda Todos esos temas Y la verdad Es que estamos muy orgullosos De la campaña que hicimos No sé qué nos va a deparar Con Macri No creo que sorprenda demasiado Creo que va a seguir Legitimando los negocios De los amigos De su familia A través de la venta De terrenos públicos A través de la licitación De terrenos públicos Para la construcción De megaproyectos Que solo incluyen A la gente De más recursos De nuestra ciudad Buenos Aires Mientras tanto Un montón de porteños Y porteñas Están teniendo Que ir a vivir A la provincia De Buenos Aires Porque no pueden sostener Un hogar Ni un techo Como la gente Estamos hablando Y su hijo Y su hijo hacía Las primeras experiencias Laborales Cuando contaba Macri Que decía Ay, yo mi primera Entrevista de trabajo No sabés Qué responsabilidad Fue con mi padre Dejate de joder Bueno Manliva Eso fue antes Eso fue antes O después de destruir Sebel Sí, antes Este Los Los años 90 En Manliva Tenía la recolección De residuos No era como ahora Con los Con esos tachos Con esos contenedores Este Le cuento A los oyentes jóvenes A los oyentes jóvenes Que Pasaba el camión Compactador Con dos muchachos Corriendo al costado Revoleando las bolsas Uno dejaba la bolsa De basura En la puerta De su casa Haga bolsa La basura De 20 a 21 Decía La propaganda Claro Te ponían horario También Porque Lo que querían Era que nadie Rompiera las bolsas Para sacar De adentro Cartón Metal Etcétera ¿Cuál era la cuestión? Manliva Le cobraba A la ciudad Por kilo de basura Por tonelada De basura Y cuando Los recolectores Informales Hacían Esa tarea Que es Es profundamente Ecológica Esto de recuperar Parte de De los residuos Era Menos plata Para Para Franco Para Franco Para Mauricito Para todos Los Macris Entonces Lo que Hizo Manliva En su momento Fue una causa Penal Contra Los Las personas Que sacaban Parte de la basura Es más Pretendía que se calificara Como robo Porque al romper La bolsa Decía que La basura es mía Y cuando viene alguien Y rompe la bolsa Y saca el cartón Me está robando la basura Decía don Macri Y ahora vemos Algo medianamente Parecido En estos días Un anuncio Que hizo La vicejefa De gobierno Electa Que propone Multas De un millón Hasta un millón De pesos A los que revuelven La basura Esto ¿Qué posibilidades Tiene de De tener éxito En la legislatura Porteña Esto Camila? Mira No le quedaron En esta mala elección Que hicieron No le quedaron Bien los números Adjuntos por el cambio Además tenemos Tenemos que esperar A ver cómo se van A dar los acuerdos Políticos Después de Lo que ya presenciamos Que fue justamente La reaparición De Macri Junto a Milley Y Patricia Hay que ver Qué pasa ahí En la ciudad Autónoma De Buenos Aires Es muy importante El radicalismo La alianza Que tiene con el radicalismo Junto por el cambio Y actualmente Les quedaron propios Más o menos 15 legisladores Que van a entrar Con lo cual Va a ser muy difícil El tema De los acuerdos Políticos Que van a tener Que hacer Para poder llevar Adelante Sus proyectos De ley ¿Por qué? Porque el voto Está mucho más Diseminado Ya no tienen La mayoría automática Que suelen tener Para ese tipo De proyectos Van a tener Que acordar Van a tener Que sentarse A acordar Políticamente Y tendremos Que esperar A ver Cómo se arman Los acuerdos Políticos Que hace el radicalismo Luego de todo Lo que sucedió Durante estos días Si van a formar Un bloque propio Si se van a apartar ¿Qué van a hacer Los legisladores Electos de la Reta? ¿Qué van a hacer Los comuneros Electos de la Reta? Digo Todo eso es una incógnita ¿Y qué va a hacer Hasta Jorge Macri? Porque tampoco Es que Se proclamó Abiertamente En favor Del acuerdo Que hizo Macri Con Milley Él está ahí Expectante Fijándose Cómo va a armar Su gobierno Con lo cual Hay muchas incógnitas No creo que sea Como un cambio radical De lo que ya venimos Teniendo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires Y creo que también Desde la oposición Tenemos que empezar A considerar Que los centros urbanos Son muy importantes Y hay que trabajarlos Muchísimo ¿Por qué? Porque es donde más Tenemos sangría De votos Desde hace más de Cinco o seis elecciones Entonces Me parece que En esto de De cómo se están Dando los acuerdos Políticos También se van a tener Que dar grandes debates En los movimientos Nacionales y populares Para ver qué tipo De proyectos de ciudad Vamos a proponer De cara a un futuro Que es muy incierto Y que necesita De nuevos acuerdos Sociales Que realmente Ofrezcan soluciones A los nuevos problemas Y desafíos Que tiene la sociedad Llámese El tema De la recolección De basura No es lo mismo En los noventa Que ahora O sea, ahora Tenemos que Necesitamos tener Ciudades sustentables Y los jóvenes Trabajan muchísimo En poder La sustentabilidad Del ambiente Entonces nosotros Tenemos que Nuestro proyecto Nacional y popular Empezar a representar A esos jóvenes Ofrecerles soluciones Ofrecerles soluciones A esos problemas Que también son De nosotros Digo Se hace falta Un profundo cambio En la representación De las problemáticas De la gente Por parte de la política Yo lo que veo hoy Es que hay una Desconexión Muy grande Por parte de la política Con la gente Con la sociedad Por eso es que hoy No se puede predecir Un resultado electoral Por eso un día Tenés una encuesta Y otro Porque la gente Está enojada Con la política La gente Siente que la política No los representa Y bueno Nosotros como políticos Y políticas Tenemos que hacernos cargo De eso que está sucediendo Y si llegamos A ganar las elecciones Que realmente Sea un puntapié inicial Para realmente Sentarnos a discutir Esos temas Que realmente Necesitan solución Para la gente Muy interesante Este análisis ¿No? Como a partir De una pregunta Este Que no Era una tontería En comparación Con lo que me terminaste Contestando Me resulta muy interesante Porque no lo había hecho Este análisis ¿No? La composición Que queda ahora De la legislatura Porteña Históricamente Desde Hace muchos años Para acá Desde Tellerman ¿No? Finaliza Tellerman Empieza el macrismo Gobernando la ciudad Podemos hablar De los ¿A qué año fue? ¿2011 fue? En algún momento Vamos Esperemos que no Que no pase ¿No? Como nos dicen No, no Tellerman gobernó 2007-2008 ¿2007? No antes Terminó en el 2008 Terminó en el 2008 Pero digamos Muy interesante esto La legislatura La legislatura había Lamentablemente Al tener ellos Mayoría absoluta No necesitaban Nada para hacer Las leyes de mierda Que nos cagaron La vida Durante estos años Entonces ahora Es muy interesante Que Este Que no tengan Esas mayorías ¿No? Y como dice Camila A ver Cómo van a ser Los consensos Cómo van a ser Las alianzas Porque también Digo Ahora que Macri Se dio cuenta Que no necesita El radicalismo ¿No? Macri Se da cuenta Que ya no necesita El radicalismo Al cual Lo ha cagado Sistemáticamente En toda la historia También ¿No? Porque digo Macri Gana las elecciones En el 2015 ¿El vice era radical? No, era Michetti De él ¿El jefe de gobierno De la ciudad Era radical? No, la reta ¿El gobernador De la provincia De Buenos Aires Era radical? No, Vidal No le dio nada Al radicalismo En el 2019 Tiene que sacar Fórmula nuevamente Para la reelección De vicepresidente De vicepresidente Pone un peronista Pichetto Y en el 2023 Hace una fórmula Petri Nada Nada de los radicales Entonces Quizás Los radicales Decidan Volver a ponerse Los pantalones largos Y decir Volvemos con la lista 3 Y nos sacamos A la oligarquía Que ha utilizado El radicalismo Como forro ¿No Susana? No, no Precisamente Yo quería invertir Lo que vos dijiste Macri se dio cuenta De que no necesita Los radicales Por fin los radicales Se dieron cuenta Que Macri Los estaba forreando ¿No? O sea Que es al revés Para mí ¿No? Macri siempre hizo lo mismo Los tenía Le ponían los botitos Les daban un carguito Por ahí Pero en realidad Los radicales Ahora Se dieron cuenta De lo que es Macri O siempre lo supieron Pero se aprovechaban Pero lo que pasa Es que no quieren comprometer Las bases democráticas Del radicalismo Con un tipo como Milei Ahí dijeron Basta ¿No? Pero bueno Ojo Una cosa Que quizás Entendió mal Que yo dije Que es que En la conformación De esta legislatura Ellos no van a tener Mayoría automática Eso no lo sabemos Tenemos que ver Cómo impacta Esta ruptura De Juntos por el Cambio Y qué van a hacer Los radicales En el marco De los acuerdos De la legislatura De la ciudad Cómo impacta Esto que sucedió A nivel nacional Dentro de lo que es El marco De la ciudad De Buenos Aires No sabemos Todavía Porque eso Todavía No se empezó A trabajar Además que los radicales Van a tener un congreso En donde van a ver Qué hacen Y quizás Hay un acuerdo general De no apoyar Juntos por el Cambio En lo nacional Pero en lo local No sabemos No sabemos cómo son Esos acuerdos O qué tan lejos Va a impactar La renuncia Del radicalismo A Juntos por el Cambio Que todavía Tampoco se dio ¿Se entiende? Todavía Es un marco De discusión abierta En donde Los acuerdos políticos Todavía no se establecieron Hay conversaciones Por todos lados Pero no se sabe Si realmente Van a dejar Juntos por el Cambio O si van a dejar Juntos por el Cambio En algún aspecto Y en otros no En algunos territorios Y en otros no Por lo pronto Están enojados Los radicales Lustó está enojado Si Lustó Hiciera acuerdos Con Jorge Macri Si Lustó Hiciera acuerdos Con Jorge Macri Seguiría el camino De Patricia Burris Que significa La pérdida de dignidad Pero bueno Veremos qué pasa Yo coincido Con Camila Muchísimas gracias Camila García Y bueno A seguir militando Como siempre Lo hacemos Todos los militantes De la ciudad de Buenos Aires Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la comunicación Y un último mensaje Salgamos a la calle A convencer A la gente Salgamos a la calle A respetar A la opinión De la gente A bancarnos Que nos digan Las cosas Que no tenemos Hora de escuchar Digo Hoy por hoy Lo que está en juego Es nuestra democracia Nuestra patria Nuestro consenso democrático Pero salgamos a la calle A convencer A esas personas Lo que realmente Está en juego Este 19 de noviembre Que no Que no es Una estupidez Es una cosa Muy importante Muy importante Ya Mi ley Está haciendo Los acuerdos necesarios Para reprimir a la gente Para dolarizar Con los ahorros De la gente Y para causar Una hiperinflación Lo único que va a hacer Es empobrecer A todo el pueblo argentino Vamos a tener que salir A usar Los pocos Que tengamos ahorros A ponerlos En la calle Para poder sobrevivir Porque el peso No va a valer nada En el marco De lo que él plantea La dolarización Así que Salgamos a defender Lo nuestro Que es Lo único Que importa Hoy por hoy No es Solamente Votar Un presidente Sino que es Votar Un consenso democrático En favor De la democracia Hola Muchísimas gracias Camila García Muchísimas gracias Por este ratito Que le dedicaste A Radio Rebelde Te mandamos Un abrazo grande Compañera Abrazo enorme Compañeros